¿Puedo cortar esa pregunta? No se me ocurre nada No, eso está chido Hola, yo soy Pamela Almanza Y yo soy Giuseppe Gamba Y hoy nos tocó enfrentarnos a... Al bowl de la verdad Lo más oscuro de tu personaje Ah, es que sí, va a ser spoiler No, entonces no es spoiler, es más spoiler O sea, sí está dispuesta a todo A todo A todo ¿Qué harías si te enamoras de tu peor enemigo? ¡Boom! ¡Cállate! El amor es amor, lo vislo ¿Por qué no podemos perdernos atrapada? Es una serie que lo tiene todo Acción, romance, aventura, comedia Sí, comedia, está simpática Sí, está simpática Y salimos nosotros Y salimos nosotros Come on ¿Crees en la venganza? ¿Alguna vez te has vengado de alguien? Eh... Sí, sí creo en la venganza Bueno, no sé Sí creo en la venganza A veces como que tramo Pero nunca lo hago Y tengo unos tramos de tramos Pero nunca lo he hecho Es súper vengativo Es súper vengativo Hoy solo y en la mañana ya te querías guamear a alguien ¿Qué dices? Pero no era venganza Era justicia Sí, era venganza Son distintas cosas Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca ¿Qué? Ay no, no, qué mala soy para esto Yo nunca, nunca Eh... Lo he hecho en un avión ¿Se vale? ¿Qué? No se pierdan Atrapada De lunes a viernes Por Imagen TV A las 9 y media 9.30 pm Converte 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 Gracias por ver el video.